Hola Bueno, me quité el sombrero, la gorra y el tapabocas para hacer este video Pero el frío que está haciendo en París es impresionante ¿Cómo están? Son las 1 de la tarde Me encuentro aquí, sigo en la ciudad de París A mi espalda ustedes pueden ver el famoso Arco del Triunfo Esto hay una avenida importantísima que se llama Los Campos de Lidicios o Champs de Mars Y pues bueno, están alrededor ya de las 1 y 30 de la tarde Voy a ir a buscar algo que almorzar Y nada, pues sigo caminando las calles de París Y recorriendo sus calles hermosas, arquitectura Edificios, bueno, etcétera, etcétera Muy, muy bonito París Cada vez que uno viene a París es encantador Entonces los dejo Chao, sigo con mi tapabocas y mi gorro Chao